En Puntos Cardinales 3.52 minutos de la tarde y nuestro invitado de hoy nos va a hablar sobre ciberataques, agresiones a instituciones, empresas y particulares por medios digitales. Ahora además hay una tendencia que es el phishing que hacen que a través de click o con correos engañosos termines dando información que es la misma que utilizan para hacerse de tus datos, de tus cuentas en redes sociales, en plataformas, incluso en bancos. Así que este es un tema que debe tenernos a todos muy alerta en estos tiempos en el que la tecnología intermedia para prácticamente todo lo que hacemos. Y bueno, vamos a hablar entonces con Carlos Ernesto Mujica, licenciado en computación, experto en tecnología, información y ciberseguridad. Buenas tardes, Mujica. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Por aquí un placer de mantener a sus audiencias informadas sobre todo, ahorita está muy de moda justamente los ciberataques, los ciberdelincuentes y toda esta parte que ha venido incrementando a nivel mundial, ¿no? Mi nombre es Carlos Ernesto Mujica Vázquez, yo soy licenciado de computación, graduado en la UCB, donde también es patrocinado y tratando de fortalecer lo que son los diplomados en esta área de ciberseguridad. A ver, Carlos Ernesto, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo esencial para estar protegido? Fíjate, la primera, la primera, el primer eslabón, como se llama por ahí, el eslabón más débil siempre ha sido el usuario, ¿ok? Y más ahorita que estamos muy de moda, desde muy temprano tenemos a los chamos con el uso de la tecnología, pero cuando tú te vienes a ver, hay algunos controles de seguridad que no estamos pendientes, que no les estamos explicando y uno mismo en la tecnología, sea adulto mayor o sea contemporáneo, también se da afectado por a veces la falta de concientización de los peligros que hay ahorita a nivel y los riesgos asociados a nivel de todas estas redes sociales. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fíjate lo primero que hay que hacer, hay como decían ustedes ahorita algo muy de moda que es el phishing, el phishing es simplemente unos links que a veces nos envían a unos compañeros, amigos, pero que son sitios que aparenten ser tal cual como el sitio, por ejemplo, un Instagram, te lleva a una página idéntica a Instagram y te dicen, coloque su usuario y coloque su contraseña, ya ahí, si no, tú no colocas directamente desde la aplicación de tu celular, sino que le das a este link, te redirige a un link que es un link falso. Claro. Ahora, al tú tratar de poner tu usuario y tu contraseña y al cyberataque o en la persona que está allá, ya tiene esos datos y ya inmediatamente ya está hackeado. Carlos Ernesto, pero uno podría pensar que, ¿sabes? Cualquiera puede ser víctima de una cosa como esa, pero que ya hay gente mucho más especializada y que es inmune, pero no es el caso. Por ejemplo, ha habido ataques incluso a hospitales en Londres hace apenas un par de semanas, incluso en la red social TikTok, cuentas como por ejemplo la de CNN, la de Paris Hilton o la de algunos otros medios de comunicación también han sido vulneradas y uno imaginaría que los protocolos de CNN, o sea, ningún productor en CNN habrá ofrecido o sido víctima de phishing, ¿o sí? Fíjate que tanto es, no sé si ustedes se enteraron también del ataque que fue a los celulares que se dio hace dos semanas, casi un mes, a toda una gama y cayeron prácticamente como ocho o nueve celulares Samsung, que ellos bajaron una huella, es decir, el ataque vino internamente desde algunos de los empleados de Samsung que simplemente al guardar la huella de actualización del firmware de tu celular, te quedaba el celular prácticamente sin poderlo, ni siquiera podían prenderlo. De hecho, hubo mucho, sobre todo allí en City Market, en los que son los agentes autorizados tratando de ir, pero se hackearon los teléfonos y no volvieron a prender más. Entonces, fíjate cómo los ataques pueden venir desde las mismas empresas, estilo una empresa Samsung de un reconocimiento grandísimo, pero que también pueden incluirte algún tipo de estas actualizaciones. Imagínate todo el seguimiento que debe tener una empresa Samsung para probar sus celulares, para probar un firmware, para actualizar una huella de seguridad, y que a veces nosotros, por supuesto, si viene de la empresa como tal, uno simplemente actualiza su dispositivo para tener, digamos, todo lo que son posibles funcionalidades atadas a un dispositivo. Pero hasta eso se ha dado justamente hace un mes, hubo más de ocho modelos de Samsung, desde la A23 hasta otros de los modelos un poquito más modernos, fueron impactados y fueron justamente prácticamente convertidos en un ladrillo porque no se pudo haber rescatado Samsung viene trabajando muy bajo perfil en sacar otra nueva huella, pero fíjate cómo es ahora. Para tú poder actualizar la huella, tienes que poner esa huella, dejarlo como un piso de papel y después la huella que ahora sí es la huella certera, te la vuelven a instalar y adicionalmente puedes rescatar tu celular. Pero si no tienes el respaldo del celular, perdiste toda la información que está dentro del dispositivo. En pocas palabras, hay que desconfiar, hay que estar alerta, no confiarse, preguntar, incluso si a uno le llega algo que uno sospecha y uno intuye quién es el remitente, llamar por teléfono como se hacía antes en el siglo XX. Y fíjate que hay a veces que le han robado las credenciales de WhatsApp, te hackean el WhatsApp y vienen tus amigos a pedirte, mira, estoy pasando una necesidad, me puedes prestar 100 dólares y yo te lo regreso en dos semanas. Y claro, si tú ves un compañero que a lo mejor, mira, que mi mamá se acaba de fallecer, a veces ponen a fallecer a los familiares. Coño, necesito urgente 50 dólares y así van porque te toman todos los contactos de tus celulares y adicionalmente entonces a todos ellos les piden y les dan la cuenta y más de uno cae simplemente por no validar. Coño, mira, se le murió la mamá, por ejemplo, a Carlos. Entonces, concha, le vamos a ayudar. Ajá, concha le está muy bien. Y algunos caen, claro que sí, algunos caen. Y ahorita fíjate que con la parte de inteligencia artificial se ha vuelto también que hasta la misma voz, así como ahorita estamos hablando por radio, la misma voz, te graban la voz y pueden generar un mensaje con el mismo tono de voz de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ha habido estos servidores delincuentes? Han mandado a los abuelos, han mandado a las abuelas un supuesto secuestro de los nietos pidiendo también dinero a una cuenta para poder liberar supuestamente a esos nietos. Oye, qué terrible. Muy bien. Bueno, pues habrá que entonces ir mejorando y desarrollando los sistemas de defensa y nosotros irnos ajustando a este uso de nuevas tecnologías para fines mal sanos. Y ser desconfiados. Y proteger nuestra información y las claves. Muchísimas gracias a Carlos Ernesto Mujica, licenciado en computación y experto en tecnología, información y ciberseguridad. Y nosotros vamos a un tema musical de Richard Marx, Now and Forever.